Estamos conversando con Los Venegas, que de un momento a otro en la historia de Los Venegas comenzaron a lidiar lamentablemente con este siempre posible final del programa. Ya hay un año bastante decidor que en 1995, en el cual se iba a terminar la serie Los Venegas. Era una decisión que ya prácticamente había tomado Televisión Nacional de Chile. Pero llega una carta de Marta Larraichea, primera dama, en ese minuto pidiendo expresamente que Los Venegas no se terminen. Y Rodrigo, antes de irnos a la pausa, tú me apuntabas que esa carta incluso ustedes la tenían en el camarín. Sí, sí. Alguien la recortó y la pegó. ¿Te acuerdas qué decía más o menos? Yo me acuerdo de una frase que era, los Venegas no se pueden terminar. Y que más que una petición, era una orden. Era un tono imperativo. Sí, era imperativo. Los Venegas no se pueden terminar. Y por muchas razones, no recuerdo, pero era la familia, porque es una familia chilena, porque es una familia representativa, porque es la familia tradicional. Porque le hace bien a la gente, decía. Exactamente. Entonces, eso hizo que el programa siguiera, siguiera al aire. Obviamente. Bastante años más. ¿Qué sentieron ustedes cuando eso pasa, cuando llega incluso la serie a un nivel no solamente de cariño popular, sino a nivel político? Uf, una gran satisfacción. No ha sido muy buena la combinación política... Ah, política Venegas. Qué bueno, en algunos casos. Claro. No, yo me sentí un poco como Sancho Panza en la ínsula, ¿sí oye? Claro, te aprovechan tu fama, te llevan, pero después no hay ningún apoyo, ni... Y lo mismo que pasó con Sancho Panza, que al final están todos de acuerdo en prestarle un rato el poder, no más entendí, pero es como absurdo. No, no. Creo que hay que ser más directo. Yo me siento muy bien fuera de estos ambientes un poco tóxicos para mí. No sé si para otra gente. Pero quiero decirlo así, francamente, ¿no? Me siento ahora liberado entre mis colegas y ejerciendo mi oficio de nuevo espiritualmente. Espero, y creo que es un momento muy lindo que estamos viviendo en Chile, la política se mejore, cambie. Que sea realmente, vaya al callo, vaya al callo, como un poco como lo que estamos diciendo en el programa. Que sirva a la gente, que sea amable, que sea... El fundamental derecho de la marquita hoy fue realmente importante para nosotros, porque fue un apoyo tremendo. Claro. Tremendo, porque todos los años, desde el año 2, pasando al 3, que siempre era... No, este año no van. Este año no van y duramos 22 años. Y cuando sucede aquello... Oye, es una manera de negociar. La carta, la carta de Marta Rarrachea fue un apoyo tremendo, pero tremendo. Pero también, pero también sí, yo también estoy de acuerdo con Adriano y también era de alguna manera la voz de... Porque los Venegas no era de un gobierno. Los Venegas, los Venegas era de la gente. No, era de la gente. Los Venegas era de la gente. Sí, por trabajar para la gente. Cada vez que uno iba a un lugar, uno... La gente te recibía como que fueras parte de la familia. Entonces, para nosotros fue importante porque quizás un reconocimiento... No sé si fue usado como estandarte político. En mi caso yo no lo sentí y creo que nunca. Y creo que nunca los Venegas fue usados como estandarte político de nadie. No, no, no. Porque era un programa que trascendía a todo eso. Están personal. Exactamente. Rafael Gumusio escribió una vez una cosa muy linda en el escritor. Dijo, ¿cómo era, Carola? ¿Se pueden apagar los televisores? Dijo algo así, claro. Los televisores podrían no existir libretistas, podrían no existir televisores, se podrían apagar, no haber público, pero los Venegas siempre van a seguir existiendo.